¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a esta reseña del Casio CTS1, una de las opciones de teclados que hay en el mercado para todos aquellos que están interesados en comenzar a aprender a tocar y que buscan un instrumento sencillo, pero que cuente con todo lo necesario para tener un buen comienzo. Esta no es una reseña patrocinada, yo adquirí el instrumento con mis propios recursos y por ello una vez publicado este video pondré a la venta el teclado para poder seguir comprando más instrumentos y así traerles más reseñas como esta. Voy a hablarles a fondo de diferentes aspectos del teclado, así que en la descripción encontrarán las marcas de tiempo por si quieren adelantarse a ver lo que más les interesa, ya sea las características generales, demostración de los sonidos o si lo que quieren es simplemente saber si es una buena compra pueden ir directo al final del video en donde les doy mi opinión general del instrumento de manera resumida. El Casio CTS1 es un instrumento de 5 octavas o 61 teclas que es el estándar de los teclados que están pensados para iniciar a aprender. El teclado cuenta con sensibilidad al tacto, es decir que suena con mayor o menor volumen dependiendo de que tan fuerte toquemos, cuenta también con entrada para pedal y entrada para audífonos y hasta aquí podemos decir que ya tenemos todo lo que se recomienda que tenga un instrumento básico para poder aprender, pero también cuenta con un par de entradas más que van a servir para algunas otras funciones interesantes, como es el caso de esta entrada audio in por medio de la cual podemos conectar algún dispositivo y usar nuestro teclado como bocina. Además de un puerto USB y un puerto micro USB con los cuales no será posible conectarlo a nuestra computadora para sacarle mayor provecho. Más adelante les contaré un poco sobre algunas de las cosas que se pueden hacer con estos puertos y finalmente otras características importantes las tenemos aquí en la pantalla como polifonía de 64 notas, es decir podemos tocar hasta 64 notas simultáneamente sin que se corte el sonido, 80 tonos diferentes de los que más adelante podrán ver la demostración. Tenemos un metrónomo, función de cambio de octava, posibilidad de utilizarlo con 6 pilas AA o con adaptador de corriente, pero bueno si ustedes quieren ver todas las características les recomiendo que vean el link que dejaré aquí en la descripción. Hablemos sobre la construcción del instrumento y vamos a empezar por el aspecto que probablemente sea el más importante para muchos y es la sensación que te da el teclado, la respuesta que te da, qué tan buena calidad tiene y qué tanto control te permite tener y debo decir que cumple bastante bien. Este instrumento obviamente no es uno de los más caros que hay en el mercado, es un teclado que sí está pensado para quien va comenzando y por el precio que tiene me parece que el Casio CTS-1 tiene una respuesta bastante decente. Por supuesto que tiene algunos problemas que son típicos de este tipo de teclados, por ejemplo algo que pasa mucho hasta en los instrumentos acústicos más caros es que al tocar adentro de la tecla resulta más difícil hacerlo sonar, pero en los instrumentos acústicos aunque cuesta un poco más tocar es más o menos sencillo lograr que el instrumento responda bien y aquí a veces para tocar ciertas cosas, sobre todo cuando uno tiene que meterse mucho dentro de las teclas, puede resultar algo complicado que el teclado responda como uno quiera. Si estoy tocando algo que requiera muchas teclas negras como esto En esta parte Tengo que hacer un esfuerzo un poco más grande para que suene esta melodía bien Porque si toco solamente así sin fijarme mucho No suena del todo bien. Una cosa más que es muy común en este tipo de teclados de 5 octavas de este rango de precio es que a veces uno está tocando y sin querer es bastante fácil darle a otras notas que no queremos. Esto es completamente normal en este tipo de teclados porque bueno no son teclados con las teclas realmente pesadas Este Casio trata de imitar un poco la sensación de una tecla pesada pero realmente no lo es Y bueno no se preocupen que el resumen de todo esto es que les va a servir bastante bien este instrumento si ustedes quieren aprender Ya verán más adelante en la demostración de los sonidos que puede sonar bastante bien y se puede tocar bastante bien Pero como en muchos teclados de este tipo de este rango de precio encontramos algunos detalles Que en instrumentos un poco más costosos bueno no son tanto problema Y yo sé que para algunos de ustedes esto puede ser algo importante Ahora este teclado cuenta con sensibilidad al tacto que es una de las características que yo considero más importantes En un teclado en general pero sobre todo cuando vamos a aprender creo que sí hace mucho la diferencia que puedas controlar el volumen Se disfruta más este tipo de instrumentos que uno que simplemente suene igual independientemente de cómo lo toques Y para que se den una idea de la respuesta de este teclado voy a tocar un mismo acorde tratando de variar la intensidad Y creo que es bastante buena la respuesta una vez más para este tipo de instrumentos Muchas veces no están tan pulidas este tipo de cuestiones Y la verdad es que yo creo que se le puede sacar bastante buen sonido a este Casio Hablemos ahora un poco de la construcción y el diseño del teclado Y debo decir que me parece que Casio lo ha hecho muy bien con el CTS-1 Porque podrá ser un teclado básico en muchos sentidos Pero se nota un cuidado en los detalles que a veces solo vemos en instrumentos más caros Un ejemplo de esto es la tela que recubre las bocinas del instrumento Porque normalmente en teclados de esta gama lo que vemos son solamente orificios de plástico que permiten salir el sonido Por otro lado aunque el teclado es de plástico no se siente para nada de mala calidad Ni en el cuerpo del instrumento ni en las teclas como tal Además de que estas cuentan con una especie de textura que se siente bastante bien al tocar Un par más de adiciones curiosas que se realizaron a este teclado Fueron esta agarradera que permite cargarlo de un lugar a otro de manera cómoda Y este par de pins que si así lo queremos nos permitirán utilizarlo colgado como si fuera una guitarra Ya vimos más atrás que las bocinas de este instrumento son uno de los detalles estéticos que más me gustaron Pero vamos a ver cómo suenan directamente del teclado El sonido que van a escuchar es el que va a captar este micrófono que también está captando mi voz Y tengo aquí el volumen a la mitad Y tengo aquí el volumen a la mitad Este teclado cuenta con poco más de 80 tonos diferentes Y también cuenta con la posibilidad de poder mezclar dos de estos tonos para tener un sonido un poco más complejo Y aquí no voy a tocar los 80 tonos pero sí les voy a tocar algunos de los más representativos Y al final les voy a mostrar un ejemplo de cómo se pueden combinar los sonidos Tocando uno que yo hice mezclando piano y cuerdas Eso sí, algo que es importante mencionar es que este teclado no cuenta con la posibilidad de dividir el teclado como si la tienen algunos otros Es decir, no podemos hacer que suene de un lado un sonido y del otro lado otro Además de que tampoco cuenta con ningún ritmo o acompañamiento Se los menciono por si eso es algo importante para ustedes Cuando es lo que cuerdas Es decir, no podemos hacer que suene de un amigo Amén. 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 Como ya les había mencionado en otro momento de esta reseña, este teclado cuenta con dos conexiones, una USB y una micro USB, que básicamente nos van a servir para poder conectarlo ya sea a nuestra computadora o incluso a nuestro celular o tablet y así poder utilizar diferentes tipos de aplicaciones. Podemos utilizar aplicaciones para aprender como Sintesia, como Flowkey, como la misma aplicación de Casio que se llama Cortana App. También podemos utilizar el teclado para otro tipo de aplicaciones como por ejemplo MuseScore, una que yo les enseñé hace poco y que sirve para escribir música. Para todos aquellos que les guste eso también, por ejemplo, ustedes pueden conectar su teclado y escribir notas simplemente tocando en él. Pero más allá de todo esto, yo creo que la razón más importante por la que mucha gente quiere un teclado que se pueda conectar a la computadora es porque de esta manera nosotros podemos utilizar instrumentos virtuales y muchos de ellos tienen sonidos de muy alta calidad. Para que se den una idea del beneficio que puede ser esto de que tanta es la diferencia, voy a tocar un ejemplo con sonido de órgano primero utilizando los sonidos internos del Casio y después utilizando los sonidos de un instrumento virtual tocando aquí. ¡Gracias! Hemos llegado al final de esta reseña y voy a comenzar por darles mis calificaciones generales de cada una de las categorías que analizamos hoy de este teclado. Empecemos con la construcción y el diseño y aquí le voy a dar 5 estrellas de 5 precisamente porque creo que no solo es que el teclado se sienta bien, que el plástico no se siente de mala calidad ni nada, sino que también creo que Casio sí puso un esfuerzo extra en el diseño e hizo que este teclado fuera muy atractivo incluso a la vista. El detalle de la tela en las bocinas es por ejemplo algo que a mí me gustó mucho. Ahora, la calificación para las funciones que ofrece este teclado va a ser también de 5 estrellas de 5 y aquí solamente quisiera decir que de entrada yo había pensado darle tal vez 4 o 4.5 por no contar con la función de dividir el teclado y por tampoco contar con la opción de reproducir ritmos, acompañamientos y tocar con los sonidos del instrumento, pero creo que lo compensa un poco con la posibilidad de la conexión MIDI y todo lo que eso significa, el uso de aplicaciones, el poder conectar el teclado a una computadora y utilizar tal vez instrumentos virtuales. Creo que lo compensa un poco y muchos teclados de esta gama no cuentan precisamente con esta conexión MIDI, aunque tal vez sí cuenten con las otras funcionalidades. Entonces, le voy a dejar las 5 estrellas, pero sí sepan que si ustedes buscan un teclado que les ofrezca acompañamientos, ritmos o si quieren dividirlo para utilizar diferentes sonidos en diferentes áreas, esta no es la opción para ustedes. Pasemos ahora a calificar los sonidos que ofrece este teclado y aquí sí le voy a dar 4 de 5 estrellas y no es que los sonidos sean malos, de hecho la calidad de los sonidos de Casio creo que ha mejorado bastante últimamente, pero creo que todavía no está del todo ahí como para darle las 5 estrellas. Y esto lo digo también pensando en, por ejemplo, un modelo que reseñé hace poco de Yamaha, que era un teclado mucho más económico, mucho más pequeño y que aún así tenía algunos sonidos que yo sí creo que son superiores a los de este Casio, por ejemplo. No todos, pero por ejemplo el sonido de guitarra de ese otro teclado Yamaha que era más barato me gustó bastante, aunque es un instrumento más pensado para niños pequeños. Pero bueno, igual si ustedes están considerando comprar este teclado ya vieron la demostración de algunos de estos sonidos y si a ustedes les gusta cómo suena adelante, como les digo, no es que sean malos realmente los sonidos, pero es que creo que la marca tiene todavía que mejorar un tanto en este aspecto. Y finalmente pasemos a la relación calidad-precio. En este apartado yo le doy 4.5 de 5 estrellas al CTS-1 y para concluir este video simplemente diré que creo que este es un teclado que es bastante buena opción para quienes vayan comenzando a aprender, para quien quiera un teclado sencillo, pero que cuente con todo lo necesario para comenzar en este mundo del piano. Tenemos el pedal, tenemos sonidos que están bastante bien, tenemos una buena calidad del instrumento, tenemos sensibilidad al tacto. Y solamente que ustedes busquen cosas muy específicas como una sensación de tecla pesada mucho más real o la posibilidad de tener diferentes ritmos, acompañamientos. O si quieren un teclado con más octavas, bueno, entonces sí tendrán que buscar otra opción. Pero me parece que el Casio CTS-1 es un instrumento bastante bueno que nos ofrece bastantes cosas por el precio que tiene. La verdad es que me parece que sí es de las opciones más económicas en cuanto a teclados de 5 octavas y está bastante redondo. Pero bueno, suscríbanse al canal, denle like al video si les gustó. Ya saben que este teclado va a estar a la venta. Si les interesa, mándenme un correo a esta dirección que está apareciendo en la pantalla. Síganme en Instagram, síganme en las otras redes sociales y denle la campanita para que YouTube les notifique de los próximos videos. Gracias por ver el video.